Feliz aniversario ¿Quién me habrá enviado esto? El sobre no tiene remitente ¿Y a qué aniversario se refieren? ¿En qué mes llevó a los González a vivir con usted? No me acuerdo ¿Tú crees que ellos estén detrás de esto? No lo descartaría ¿Por qué serán así? No pueden ser directos, ¿no? Aunque, ¿para qué le enviarían el recordatorio? Dinero, pues, Peter Como el día Teresa para el colegio del hijo, piensan que me hablan dado Y pretenden despertar mi nostalgia a ver si lo sigo subvencionando como en el pasado ¡Pero ni loca! Una cosa es Junior, a quien quiero mucho Y otra es esa familia de comechados Y no le los madan No, Peter Voy a hablar con ellos inmediatamente Inmediatamente ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso que huele tan riquichichichimo? Tu mamá preparó un mitas ¿Dulces o salas? Dulces, mi amor, como te gustan ¡Échale! Como te dije, Jaimito, salieron temprano, me dejaron las suyas para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito todo el día! ¿Quieres juguito? ¿De plátano? ¿Cómo sabes? ¡Ah, mi preferido, pues! ¿No te digo? ¡Ya ha regresado mi suerte! No me digas que besaste a Macarena No, vieja, felizmente no tuve que rebajarme tanto, pues ¿Y a qué crees que se deba que tu buena suerte haya regresado? Bueno, bueno, un poquito de ayuda divina No, 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 la suerte no existe Por ejemplo, miren un alcoque ¿Qué? Ay, ¿qué pasa? Yo estoy tomando desayuno tranquilo aquí Por favor Tienes suerte en el amor Tienes suerte en el juego Pero ¿y en el trabajo? Bueno, por ahí me salen mis cositas, ¿no? Bueno, mi compadre tiene razón La suerte nunca es completa A mí, por ejemplo, me va a ir en el quehacer empresarial Pero en el amor No, 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 tranquilo No, 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 lo siento No, no tengo hambre, no tengo hambre No, 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 no No le digo un tapo de suerte, pe Ha regresado A ver, dime, Joelito ¿De qué signo eres? Yo soy de Tauro Ah, pero con los cuernos limados Ah, mira Hoy te sentirás muy bien emocionalmente Échale Y todo se debe a que has recuperado La buena suerte que tanta falta te hacía Ay, 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 no estoy diciendo Ay, hijo mío Qué bonita Diosa Fortuna te sonríe Mira, yo que no creo mucho eso, loco poco Pero como que cuadra, ¿no? Cuadra, cuadra Dice Ay, ay, ay Doña Francesca, estamos desayunando tranquilos ¿Qué significa este mensaje que me enviaron? ¿Qué cosa? Me refiero a este papel, Charo A ver No lo entiendo ¿Qué? 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 Ay Feliz aniversario ¿Qué aniversario? Eso quisiera saber Doña Francesca, por esto ha venido Le aseguro que no ha sido nadie de esta familia Fuiste tú, no, joven No lo niegues Conozco tu letra Noni, noni, noni Palteas, por mi madre Oye, ¿es verdad? Hasta Junior tiene mejor letra que tú Parece escrito por una persona poco inteligente Una razón más para pensar que viene de esta casa Uy, empezaron las ofensas No me voy a ir hasta que el culpable confiese Bueno, está bien, fe Está bien, familia Este, yo quiero confesarles que De un tiempo acá Le mando cartas de amor a mi ex Noni ¿Qué? ¿Cuándo? Desde que me enteré que... Le gustan menores Mami Tu colaje no ve Basta 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 Por favor, déjenos desayunar en paz Sí Sí ¿Eh? O sea, Noni, ¿no? Vine a fregarla, Noni Pero qué talento tiene esa señora Para jorobar la vida de los demás La verdad que últimamente nos tiene verón de punta ¿Cómo les fue, madame? Pésimo Eso quiere decir que confesaron su bribonada No fueron ellos ¿Segura? ¿Segura? Los conozco Sé cuando mienten ¿Pero quién puede ser, entonces? Pero qué tonta Ha sido Diego Es tan detallista ¿Ves que me quiere, Peter? Pasa, guapa Ay, guapa Ven, esto Uy, hace un contraste con tus ojos Pasa, pasa, llévatelo Te hacemos oferta Oye, hay precios, hay colores, hay tamaño Uy, eso te estiliza la cintura Tu cintura es como la del talía Te digo, pasa, pasa Hola, guapa Ven, pruébate este Para año nuevo Falta un montón, pero no importa Aprovecha porque hay oferta Pasen, chicas Pasa, guapa Vamos, pruébatelo Tenemos dos por uno Uy, te hace más alta ese modelo Ay, me encanta La, 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 la Miren Pasa, pasa Hay oferta, reina Sí, olvídate Acá vas a encontrar el nombre de tu vida Acá adentro hay un príncipe también Pasa, 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 pasa Seguro ahorita lo encuentras Pasen, chicas Tiquitiquití Venga, venga Taca, taca, taca Feliz aniversario, mi amor Que, 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 que aniversario No sé, tú sabrás Tal vez el primer día que nos conocimos hace muchos años ¿De qué estás hablando? Oye, no te hagas Tú me mandaste esta nota Te juro que no Toma chocolate Toma, toma, toma ¿Quiere chocolate? Toma, toma, toma Que le encanta la muñeca ¡Joder González! Maca, ¿eres tú, un unicornio? ¿Qué fe? Uy Estás masticando chicle con la bota ¿Por qué me jalaste el pelo, ah? Ah, me has hecho brujería, ¿no? Vamos directo a grano Mira Yo solamente he hecho lo justo y necesario Para que el universo se alinee Y todo vuelva a su normalidad ¿Está bien? Ay, ¿y encima lo admites? Eres Eres un desgraciado, ¿sabías? Prefiero ser un desgraciado con suerte Que una graciada Salame Bueno, de qué fue Como los únicos Ven acá Ven acá Te voy a matar Te voy a matar ¡Dios, te odio! Si no fue Diego Y no fueron los González ¿Quién fue? Pasa guapa Tengo precios, modelos, tallas Todo lo que tú quieras Ay, Dios Dile a Charito Que cualquier día Nos visite, ¿ah? Ya Totalmente invitada ¡Oh, qué gracias! Y también le vas a decir Que cualquier prenda Que se escojas Es totalmente gratis para ella ¡Gratis! ¡Ay, mira! ¡Se como Henry! Oye Y hablando de ella ¿Cómo le va con el Kiko ese? Koki Se llama Koki Bueno, como sea Bueno, la Charo Y el Koki Ay, dígame, señorita ¿Tiene blusas color Fox, ya? Por supuesto Tenemos modelos, colores Ofertas Pasa Dos por uno Vamos por ahí, ¿ya? Tere, me encanta lo que estás haciendo, ¿ah? Mira De ahora en adelante Te voy a dar diez soles Por cada prenda que vendas ¿Diez soles? Sí ¡Ay, gracias! ¿No tienes de qué? Gracias, voy a seguir atendiendo a mis clientes ¡Ay, espera, espera! Ya llegó la alegría No me has respondido ¿Cómo le va? Cuando me miras La Charo y el Koki Se andan ahí medio, medio, ¿no? Voy a seguir atendiendo a las chicas ¡Chicas! Ya llegó La alegría Y siento tu calor Para darte candela ¡Candela no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!